Desampar, desampar Desampar, desampar Quina s'chao rãi é? É se hao s'carrãi, que agar hâmynhé sábět karna hai ke vó hâmárhi béhen sandhya nehi hai toh uske liye hâmné uske pás rưa na zarur hi hai uske ghar mein rihna zarur hi hai Minha abhi yeh s'occh rãi t'i, dai is kherme jana toh sarur hi hai but is kherme jana m safely apni besat e karvaray na hai ¿Puedo ir a dentro? ¿Puedo ir a dentro? ¿Puedo ir a dentro...? La verdad, la verdad, la verdad, la verdad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.